Sí, es un protocolo que tenemos que depende de un programa de atención civil en el cual tenemos que hacer varios similares al centro del sitio de cola para que los niños y la comunidad educativa esté preparada y que esté un parcanso. Ya hemos entendido que usar un nuevo sistema para evacuar podría decir cuál es. Sí, implementamos el hecho de que los niños bajen unidos a un acuerdo para que vaya todo el grupo de manera organizada. La evacuación duró dos minutos con 45 segundos. El mensaje es que más bien para todas las agresiones educativas, que seamos más constantes en este tipo de actividades para tener una población educada en lo que es la precaución.